...más, pero pues te amuelas, Andrea. Porque voy a hablar de Sasha, Benny y Eri, que vienen con todo en el 2015 y que están platicando ya de todo lo que viene y que van a hacer, entre algunas cosillas, el videoclip del tema, todo tiene su lugar y obviamente cuando se van a presentar otra vez en el Auditorio Nacional. A ver, vamos con ellos. Ahí vamos para todos. Comienza la cuenta regresiva para el estreno del nuevo video de Sasha, Benny y Eri. Todo tiene su lugar. El 16 de febrero es el estreno en el canal de Bebo y estamos emocionados. No hemos podido ver mucho, pero parece que va a quedar muy bien. Los sextiles ya preparan grandes sorpresas para los próximos meses, como un concierto masivo que dejará a todos con la boca abierta. Mucho trabajo, mucho cariño por parte de la gente. Con lo que comentaba Eric del nuevo sencillo que nos emociona con ese nuevo video, con fechas en el Auditorio que serán para mayo. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero nos da mucha emoción regresar a ese espacio que es tan especial. Así que mucha alegría, mucha emoción. En estos días los intérpretes de cada beso cerrarán el ciclo de primera fila para enfocarse de lleno en su nueva gira Vuelta al Sol. Sin duda es un paso ahí medio acridulso en el sentido de que le tenemos mucho cariño a este show. Y ha sido muy generoso con nosotros, nos ha llevado a girar muchísimo. Entonces pues le tienes cariño. Es como cuando termina una obra de teatro también, ya te enamoras del personaje, de cierta dinámica, ¿no? Pero también con muchas ganas de literalmente darle la vuelta a la página y la vuelta al sol con el nuevo show. Y estamos muy, muy entusiasmados. Los tres somos bastante gitanos y esa es una parte fundamental de esta carrera. Da emoción también darle la vuelta, como decía Benny. Y claro que hay un agridulce ahí, pero estamos acostumbrados y nos gusta también dejar atrás lo que ya vivimos y que venga lo mismo. Ahora Sasha, Benny y Eric ya trabajan a marchas forzadas en su nuevo espectáculo, sin descuidar sus fechas en carnavales, palenques y recintos de toda la República Mexicana. Estamos emocionados porque nos llegaron las primeras visualizaciones de lo que sería el show. Y obviamente el repertorio va a cambiar, nos emociona cantar estas canciones, las cuales estuvimos trabajando durante año y medio. Y ha estado bien para la respuesta. Porque esta noche es para siempre, lo que hará es no se arrepentirá. Que esta noche nuestro sueño se convierte en realidad. Héctor Vargas O. Oigan, y próximamente los vamos a ver en Miembros al Aire. Y como aquí Andrea sabe todo acerca de ellos, yo te quiero preguntar, oye, ¿cómo queda tendrá Sasha? Porque... ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a decir eso! ¡No voy a decir que sí! ¡Está guapísimo! ¡Qué una princesa! ¡Qué clase! Yo creo que los tres se ven muy bien. Muy bien. O sea, de verdad, son muy jóvenes los muchachos. Oye, qué belleza, en serio, la de Sasha, ¿eh? Sí. Pero de siempre, están de acuerdo, desde niña. ¡Qué clase se ven! Y van a estar próximamente miembros, ya están obviamente haciendo también, siguen con la promoción, pero el disco igual, primeros lugares de venta, la canción está súper ubicada en el segundo sencillo. No, no, no está. Muy bien, muchas chantas. Van a ver el espectáculo, que bueno, inician en el auditorio, pero obviamente también seguirán con gira en todo el país, y también irán a Estados Unidos y parte de Centroamérica. Pero la verdad es que van a ver el espectáculo. Ahí estaremos. Sí, va a estar buenísimo. Qué gracia impresionante. Estaremos bailando la de... Porque esta noche... Que buena rola. Qué buena rola. Sí. Va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, y otro que también se ve muy...